Bien, vamos a continuar con nuestras clases de fisiología. Ya hemos entrado a ver lo que es el sistema nervioso, ¿no? Autónomo. Hemos empezado con lo que es la primera clase que era hipotálamo. Ahora vamos a ver en sí lo que es el sistema nervioso. Autónomo. Ahora, ustedes saben, ¿no? El sistema nervioso clasifican de dos manías, ¿no es cierto? Clasifican de una manera mamatónica, colóxica. Clasifican de un sistema nervioso central, sistema nervioso que es eso, ¿no? No es la de los casos de oncología, fotolizomía. Ustedes deben saber de la manía. Son insertos en eso, ¿no? Pero hay otra clasificación de la presentación de los animales. El gran sistema nervioso somático y el sistema nervioso severo. Eso es lo que nos interesa a nosotros, fisiología, ¿no? Por eso incluso salió la fisiología. El somático es el sistema de aplicación involuntaria, ¿no? No preparamos, nos movemos, nos relacionamos con el autónomo. Ese es el somático, ¿no? El liceal es el sistema de uso autónomo, ¿no? Perfecto. No tenemos control de las cosas que hacemos. Ese es el sistema nervioso liceal autónomo. No tenemos control. Las cosas se hacen, se hacen automáticamente de autonomismo, ¿no? Ese es el autónomo. Está mi esclado en ese sistema visceral. Ese sistema visceral, perdón. Lo que nos va a importar a nosotros es el sistema nervioso visceral, el sistema nervioso visceral. ¿Cierto? Ya, no se va a llamar. No, no lo es. ¿Cierto? Esa es la base de todo este asunto, ¿eh? Entonces acá, el sistema nervioso vegetativo autónomo, también llamado el neurovegetativo involuntario. Regula y contiene las funciones que somos involuntarios, inconscientes. Autonómicas, lo que les digo, ¿no? Se llama que no es una visión del sistema nervioso, ¿no? O sea, es una visión del sistema nervioso, ¿no? Es decir, primero, totalmente todos los órganos del cuerpo. Ningún órgano del cuerpo se libera a esa dimensación del sistema autónomo, ¿verdad? No es que sea en una parte, sí, está en todo el cuerpo, a todos los órganos. No es que sea en la punta del cabello es con la punta de los pies. Ahí va a estar este sistema nervioso autónomo. El control sexual es la misma forma, no es que se riqueza la misma manera, no. No es que se riqueza la misma forma, no es que se riqueza la misma forma de la humanidad. Que se riqueza la misma forma. El sistema nervioso autónomo se riqueza la misma forma de la misma forma. Ya lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? Estas estructuras controlan toda la actividad del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se puede lograr en el mantenimiento de la homeostasis. que es hemostasis, el equilibrio interno regula todos los órganos del cuerpo el sistema nervioso periférico visceral sirve para distribuir referencias autónomas para todo el organismo y puede también mediar en los reflejos autónomos simples independientes del control central ¿qué quiere decir esto? que llegan señales al cuerpo, vías aterentes llegan a todo el cuerpo señales se integran en el organismo, en el sistema nervioso y el sistema nervioso envía a todo el cuerpo señales eferentes de respuesta o sea hay una acción, que son las vías aferentes y hay una respuesta que son las vías eferentes, el sistema nervioso autónomo tiene que ver con eso debido a esa importancia en la fisiología del organismo el sistema autónomo es llena de muchas intervenciones farmacológicas cuando se haga farmacología el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso autónomo el sistema nervioso autónomo consta en una neurona preganglional ahorita vamos a ver el sistema nervioso autónomo ¿cierto? acá está lo que les dije acá hay el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso autónomo El otro es el mismo despejo, es el movimiento por todos lados. El otro es el medio al diálogo, no por todos lados, uno no puede ser un motor de su mano, 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 un motor de su mano. No hay control, primera diferencia. Segunda, acá no hay grato, es una sola neurona, sale de la miedra de frente, se va al órgano. Este es el índice que tiene dos neuronas, 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 este solo tiene una neurona, ¿cierto? Número de neuronas en el sistema nervioso terapéutico, uno, dos, ¿cierto? Tiene un neuromuscular, este tiene una placa, una placa de una neurona que tiene una placa, un neuromuscular. No hay especialización en la neurona cocinática, todas las áreas del cerebro del músculo, y eso contiene unas receptoras. Este también es el receptor, pero acá hay una imagen de la psicología, para los neuromusores, ¿cierto? Y ya. El efecto del impulso nervioso sobre el músculo, son excitadores, excitadores y nerviosos. Son dos sistemas, ¿cierto? El simpático dice excitador, y el parasimpático dice nerviosos. Tipo de fibras nerviosas, la condición rápida, gruesas y nerviosas, condición lejana, las fibras y la eliminación. Efecto de desinulación, para la desfágica prórgica, que lo tenemos que hacer, ¿no? La desfágica, la hidrológica, todas esas sensibilidades, ¿no? Acá el sistema nervioso tónico, el tónico, muchos muculares, resistentes, acércitos blancos, muestras, con seguridad por desinulación. Entonces, en este cuadrito, están viendo las diferencias del sistema nervioso autónomo, involuntario, con el voluntario. Desde un punto de vista más fino, ¿no? Fisiológico, lo que es lo que nos interesa. ¿Cierto? Características del sistema nervioso tónico. Es sumamente ráfido. ¿Qué quiere decir esto? Los cambios, ya les dije que no hay cosas a adquirir. Todas las señales, el mundo, que se procesan en el cuerpo, y el cuerpo manda una respuesta. Esa respuesta que va a mandar el sistema tónico es rápida. En segundos ya tiene que responder. O sea, si les traes alguna característica o cualquier cosa es muy rápida. Generalmente responden por reflejos. Están rápidos por reflejos. Y se dividen en dos grandes grupos. O sea, el simpático y el parasimpático. Ya, anatomía del sistema nervioso autónomo. Ustedes ya deben saber eso, ¿no? El sistema nervioso autónomo central no existe un lugar bien definido del sistema nervioso autónomo. No existe un lugar así preciso, ¿verdad? ¿Dónde se forma el sistema nervioso autónomo? ¿Quién debe estar en el portal? No existe otra cosa. No existe una columna de espinado. No existe una columna de espinado. No existe otra cosa. Lo que no existe es un lugar específico. Como no existe otra cosa. Esa son las del sistema nervioso autónomo. No existe otra cosa. en el sistema nervioso autólogo, todos se entienden de por qué es el sistema nervioso autólogo. El sistema nervioso autólogo no regula las funciones de los autólogos mediante a los tiempos generales y los cienes. En otras ocasiones se producen como las tres cartelones de la comunidad autóloga, y todas. Ya les dije que es un objetivo entre las características que es un sistema rápido, que es una media de reflejos viscerales. Aunque la mayoría funciona por reflejos viscerales en el sistema nervioso como, pero rápido, no lo siente. Y una parte de la parte de los seres agregados y mediados es la consciencia, y aquí es la parte del sistema nervioso autólogo, de una u otra manera incluye sobre el sistema nervioso autólogo, de alguna manera. Es una manera muy notable desde que hay una violencia de las funciones superiores en la sangre. A ver, sigamos. Controla el nervioso de los órganos efectores voluntarios. Ya vimos en el cuadrito, ¿no? Músculo cardíaco, músculo liso, glándulas. Es la porción del sistema nervioso que regula las funciones viscerales del organismo, actúa rápidamente, ya vimos controlando la presión, motilidad, secreción gastrointestinal, etc. Organización del sistema nervioso autónomo. Las porciones centrales del sistema nervioso están en el hipotálamo, en el tronco y en la médula. Lo que les dije, son varios lugares. Ahoritita vamos a ver más específicamente de dónde sale cada uno, de dónde sale el simpático, de dónde sale el parasimpático. Pero sí, en líneas generales, todas esas tres estructuras que están viendo ahí, son las que regulan el sistema nervioso autónomo. Acá están, ¿no? Tronco de cefragma. Ustedes van a hacer un tronco de cefragma, ¿no? Oye, qué bien, ¿no? Tronco de cefragma. Acá está el hipotálamo. Que regulan el sistema nervioso autónomo. Acá están. Ahora decimos la parte del hipotálamo, ¿no? Dijimos que había bastantes núcleos del hipotálamo. Pero mi fisiología lo han dividido, las personas psicológicas y dos fisiológicas. La parte del simpático, la parte del interior anterior, o sea, la parte anterior del hipotálamo, es el control parasimpático. La parte posterior del hipotálamo es el control simpático. ¿Cierto? No lo había dicho. La parte anterior parasimpática del hipotálamo, la parte posterior simpática. Sistema nervioso autónomo es un sistema motor de los órganos viscerales, vasos sanguíneos, las glándulas, ¿no? Lo mismo está repitiendo. Un pencefálico en medio espinal. Ya. Ya. Entonces, acá vamos a lo siguiente. El sistema nervioso autónomo está formado por dos neuromas, dos neuromas, o sea, en sí mismo. Yungang. Pues ese es el hecho. Dos neuromas yungang. Una neuroma prevectora, cuando da ese diario, y esa es la neuroma ocinal. Ya. Entonces, la primera neuroma nace en el sistema nervioso central. ¿Ya? Le basta la plena. De ahí llega un gángulo. ¿Cierto? Y el gángulo que sale, la segunda, la neuroma próxima, que va al órgano disensual, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en eso, esta primera neuroma, son una neuroma. ¿Cierto? Dos neuromas unitarios. No se olviden eso. El cuerpo celular de la neuroma pregalneonal, se encuentra en el tronco encefálico, en la médula espinal. Ya les dije eso. El axón de esta neuroma visceral, descubre que hubo una fibra pregalneonal, melinizada hasta el ganglio autónomo, donde se encuentra la neuroma postgalneonal, que enviará su axón anilínico a fibras postgalneonales, hasta las células efectores de la viscera correspondiente. Ahí lo tienen más bonito, ¿no? Trata la primera neuroma, la neuroma pregalneonal, el ganglio, la neuroma postgalneonal, ¿Cierto? El cuerpo, que más es una suma, que más es la médula espinal, el axón, llega a ganglio, según la neuroma, el axón llega a órganos, de todos. Esa es toda la historia del sistema nervioso común. Ahí lo tienen de otra manera, ¿no? No se trata de la neuroma espinal, no es una pregalneonal, un ángulo autónomo, no es una postgalneonal, órganos, todo. ¿Cierto? Los ganglios simpáticos están localizados cerca del sistema nervioso central. Los ganglios para allá. Empezando acá. En el sistema nervioso, de la parte simpática, del sistema nervioso común, esta neuroma pregalneonal, es que tiene, en su cuerpo, ¿Verdad? Y la posa neuronal facial, por el contrario, del sistema nervioso parasipático, la simpática, la neurona, la primera neurona es mare, y la segunda neurona es perfil. Eso es lo que nos está diciendo la otra diapositiva. Y lo vamos a ver. Los ganglios simpáticos están localizados en el sistema nervioso central. Los ganglios parasimpáticos se encuentran próximos al tejido, lo que les dije, ¿No? Las vías simpáticas constan de dos fibras preganglionares cortas, ahí lo que les dije, y fibras posganglionares largas. ¿Cierto? La vía parasimpática consta de una fibra preganglional larga, y la fibra posganglional corta. O sea, la primera neurona es, en la vía simpática es corta, la segunda es larga. En la vía parasimpática es al contrario, la primera neurona es larga, la segunda neurona es corta, está más cerca al órgano efector, la segunda neurona. Las señales autónomas diferentes se transmiten en el cuerpo a través de subunidades, sistema nervioso simpático y parasimpático. Y ahora sí, ya hemos visto así una cuestión general, ¿No? de la descripción. O sea, las cosas que tienen en común el sistema nervioso, las partes simpáticas y parasimpáticas, que son que están formando los neurólogos, curados, además se integra miedo de espinata, se integra en el sistema nervioso central, entonces la generalidad, es parte de los dos, tanto simpático como parasimpático. Por ahí vamos a ver uno por uno, que es el simpático como el parasimpático, ¿No? Ahora vamos a ver la división simpática. Se le llama también toracol membral. ¿Por qué se le llama toracol membral? Porque nacen de las raíces torácicas y las raíces membrales, o sea, en el centro del cuerpo de nuestras raíces, por eso se le llama toracol membral. Se originan en las neuronas pregalonales, no más en la columna interna, en la de las doce segmentos torácicos, o sea, todos los nervios torácicos, de ahí va a salir el sistema simpático, y por eso, claro, las lumbares superiores, las partes lumbares superiores, no toracol membrales, solo los superiores, pero de que son todos los dos torácicos, si son todos los torácicos, una parte de los nervios superiores superiores, de ahí sale con las neuronas profitas lumbares, del sistema nervioso simpático, ¿cierto? Los axones son que tienen neuronas, en las astas laterales, ustedes ya saben la anatomía, ustedes son neutrones en eso, la médula tiene astas anteriores, que son neutrones, las traslaterales significativas, tienen astas posteriores que son sensitivas, ¿cierto? y salen con las raíces anteriores, aquí estamos en la teoría de los nervios anteriores, entonces, no se olvide del sistema nervioso simpático, por algo de un trato, en base de todas las raíces borsales, en las partes superiores de las raíces lumbares, ¿cierto? sale del astra, y se continúa por el astra, con el dedo de la dedo de la dedo espinal, se continúa con el dedo partídeo. ¿Qué pasa, no? los trastornos de esta serie, las son primeras, las primeras, las pegatonares, son los que se llaman tramos comunitantes grandes, ¿por qué? porque tienen gelina, ¿cierto? después de la traición de las raíces borsales, en esta forma, nos encontramos comunitantes grandes, porque es decir, ¿no? de los nervios anteriores, en los cuales, alcanzan los cambios en la cadena cifra. Después, estas figuras pueden establecer, si no, 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 es un moratio, si no, si no, si no, si no, Acas quiero que pongan en imágenes en eso. Estamos diciendo, que todo el sistema es simpático, no es un humanitario, es un humanitario, es un paráctico, pero, también hay simpática no tiene la cabeza, entonces, como viene la cabeza, si está, a veces un paráctico, ¿De la parte qué? ¿Cómo lleva? Si solamente son los primeros segmentos de las partes fundamentales, ¿no? ¿O no es un parte que está en la cabeza? ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo lleva? Si no es el mismo corazón que es la recuperación. ¿No es cierto? Una pregunta, ¿no? Esa es positiva, ¿no? A ver, sigamos, ¿no? Así, las neuronas post-relanglas se originan después en uno de los ganglios de la cadena simpático en uno de los ganglios prevertebrales y epogásticos. Ahorita vamos a ver eso. Acá está. ¡Gracias! 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 Cuando no seale a ambos ganglis, entonces son gancos s обitados. Se encuentran ahí esta primera neurona para llegar a la cadena, así entre estos gancos, s agugurales, superior, el neum… y superior… El interior, cuando se unen con el cronero corásico, ¿cómo se ven? Eso se le termina. El gano estrellado. Se unen con el cronero corásico. El gano negro, el gano negro, el gano negro. Entonces, este es para simpático. ¿Qué es simpático? ¿Qué es para poder ser gano? ¿Qué es para poder ser gano? En el día de hoy van a salir los ganoes. Ellos van a ir a la cabeza, ¿no? A los ojos. Y por la parte de abajo, por acá está el gano. Por acá está el gano. Para que? Se colombian como si hay ganoes en vallas y los sacos. Para que? Para la hermandad de migración en la parte de las ganoes. cada uno tiene como un astro acá lo tienen de otra manera no piso, es una figura pero no le dan la boca, los nervios de los cerebrales y acá se va todas las estructuras que están dentro de todas el corazón, el pliega, el sombra, el páncreas y acá se va a dar a los órganos de la febre, los órganos sexuales y la vejiga acá está lo que les digo como nace el sistema nervioso y acá no era muy pronto sale de lasca de la piedra se continúa por el asca anterior sale por el medio por aquí hace sinapsis vamos hablando hace sinapsis en el diario en el diario se continúa con la morisa la segunda su actitud su Quiñones ese es el separatorio su actúa un parco su actúa su actitud su acthen su actitud un parco su actitud su actitud su actitud su actitud su actitud en el se ven los ejemplares los ejemplares van a los ejemplares van a realizar los plexos hipogástricos y los plexos hipogástricos vamos a ver mejor eso una segunda cabeza tanto lo que es el mismo no más como nace lo mismo división simpática ojo y mirada y acá está lo que les digo ojo también es el vital también es el vital también es el vital cabeza, cuello los primeros corácicos corazón, plumones 1, corácicos 5 extremidades superiores corácicos 2, corácicos 9 y serias apriminales corácicos 4, 9 suprariminales 10, 4, 9 acá la gran luna suprariminal tiene un tipo de motivación especial es una excepción muy importante la única excepción la luna suprariminal la vamos a ver al final en la clase ¿cierto? entonces ahí tienen la división es un nervio simpático ¿ya? como llega a la cabeza como llega a la parte de abajo ya esa es la división del parasimpático del simpático ¿cierto? ahora vamos a ver el otro que es el parasimpático este es el más cortino ¿verdad? la otra pregunta tiene el simpático pregunta que cumple y continuamos la división parasimpática es para los sáteres ¿el otro que era? la otra pregunta es para los sáteres se nace el cráneo de la visión sáteres de la visión cráneo van a salir ¿no? pero de la visión cráneo pero de la visión cráneo van a venir como ayudamos y conmigo los nervios cráneales vas a tener los nervios cráneo cráneo número 3 nervios cráneo número 7 que es espacial un protocolar común nervios cráneo en el , elco por elmovientes cráneo se muestra la visión cráneo se muestra que es el pacífico entonces en el que los nervios cráneo se muestra la visión cráneo va a salir la segunda honoría la visión cráneo así que nos que van a llamar a los auditores, que no los auditores son locos, muscularizos y expertos sin descanso, ¿cierto? Y los que van con la parte pássia, que no tienen una cosita, van a la protegerán, se salen de la protegerán similar, y hacen sinapsos. La primera cosa es la libertad, recorre acá, hay que ser matos a través, con la alimentación, salen de la solima, una neurona, con las dinámicas maternales, en los procesos altales, o sea, si no haces, si no, no, tienen un poco de patrón, ya no, su matrimonio. El otro, el morrino pae, el quebroso de patrón, se ha dicho, el bulbo, la primera neurona, salen de la tea, salen de la tea, el granito ojo, y la instalación, una nueva, mala neurona, al paro, cinco, y el décimo pae, entonces, acá también, otra pregunta, se dice, que el parasimpático, nace, de la región, cráneo, sacra, entonces, cráneo, solo me lo llega, la región, la región, torácica, la región, torácica, la región, paracipático, se haga, no es cierto, si dijimos, al inicio, que el sistema, es el toco, el cuerpo, no hay órgano, que se escape, el cuerpo, los dos, absolutamente, en todo el cuerpo, entonces, como llega el parasimpático, ya vimos, el simpático, como llega la cabeza, allá abajo, trepa, por abajo, de siempre, y el parasimpático, como llega la cabeza, como llega la cabeza, en coras, a la boca, sin cráneo, son las fibras, que me hacen, para la cabeza, y para los pelos, no, en coras, el dolor, como hacen, por un, por el paro, por el primer paro, recién paro, ustedes saben, cuando las comillas, son las escuelas, o si no, 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 es cofino, y tienen, es eso, todos, a la boca, todas las comillas, palabras, entonces, es la manera, por cual el parasimpático, llega, por esa forma, por allá, a través, del décimo paro, del primer paro, ya, ya, los homones, ya los alumnos, no tienen esa cadena, ¿no? vean los espinales, ustedes, CS4, CS2, la proteja de unos y los sacros, que antes de nada se han hecho el nombre de un gano no obtiene la intensificidad de no refleja el plato de nuestros gano y también el destino de estos restos destinados a los productores, ¿cierto? A mi me iba a decirles en su parte, tanto que hablamos de tanta reunión que se dio a la situación en el gano, no hay mucho, no hay mucho, se concha, pero de momento es una cosa simple Entonces, en el sistema nervioso simbático, esos nervios simbáticos van a los precios, tienen el precios seriano, o sea, o incluso en ese tiempo superior, en ese tiempo, 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 tiene casi el mismo comportamiento de las vidas y las artillas que se han vivido en ese tiempo, en ese tiempo, dentro del cuerpo seriano, dentro del cuerpo seriano, se rompe las piernas y en esas tareas, en ese tiempo, si no hay que saber como no se han vivido como es el cuerpo. No es enterico, superior, que no, el interior, de hecho, la no se construye la función, en ese tiempo, que no, cuando se encuentran, en ese tiempo, se encuentran en ese mismo comportamiento de la niña, 4% de la niña, 5% de la simpática, ¿cierto? Pues no me olvidaba decirles o simpático. Ahora que sigamos con nuestro parasimpático Si se dan cuenta de esto del simpático Miren, levan glándulas, levan glándulas, levan glándulas, levan glándulas, levan glándulas Levan glándulas, levan glándulas, levan glándulas Tiene que ver bastante con la secreción de glándulas Tense cuenta con la secreción salivar, la secreción de paróticas, secreción gástrica El parasimpático tiene que ver bastante con secreciones ¿Cierto? Ahí lo tienen Casi todo inerva glándulas ¿No? Se habrán dado cuenta Ahorita vamos a ver eso Para que lo tengan más claro El simpático también Pero es más Predominio del parasimpático Si se dan cuenta Las neuronas viscerales motores Están situadas por debajo de los núcleos del tronco encefálico De los segmentos 2,4 de la médula sangre Ya no hay mucho que ver Los axones estacionales motores salen del tronco del encéfalo Por los nervios Ya sabemos por qué nervios ¿No? Lo hemos visto Al ganglio óptico Teórico palatino A esos ganglios ¿Van y el otro cuál era? Eran tres ganglios con un nombre propio Ganglio ciliar Óptico Teórico palatino Ahí lo tienen Ya aprendanse esos nombres A esos nombres llegan esos nervios Y ahí sale la segunda neurona del simpático Para la cabeza Los... Ya Al edad 75% de todas las fibras parasimpáticas Se encuentran en el décimo par craneal ¿Ya? O sea, solamente el número 5% Se encuentra a nivel cráneo No en el número 3% Es el número 7% ¿No? El 75% está con el décimo par craneal El reverio con impulsos al corazón pulmones, ahí es la manera como el psicático niega el córreo hacia la fórmula para ver si es el hielo humano, ¿cierto? Testino delgado próximo al colon, hígado, reciclos, miller, páncreas y partes superiores de los ureteres acá está, ¿no? Ante lo mismo que sepa el hielo maldoso no se veía, ¿no? ¿cierto? séptimo par, mañana tengo lo mismo, dando otro par, ¿no? ¿cierto? si no, no es un paracipático, no es un paracipático ¿no? un décimo par, de la mañana, se puede ver con un minuto, ¿cierto? el 75, por su, ¿no? y en el octavo, ¿no? limón, razón, se va un botín, la pan y acá, casi, también, también, también los pedagógicos que nos van, de este, sacro, traigo, sacro, parasipático, ¿sabes? los nervios, sacro, el parasipático, para los órganos de la pelvis, ahí lo tienen, el parasipático, ¿no? ahí está más bonito, ¿no? es el mismo, está tan contrario, contándonos, todo, ¿no? en el cielo, paracipático, planas, corazón, todo lo so, y hace un par, también, ahí lo tiene, ¿no? recorrido del, medio vago, claro, también, el mesmo, un gastro entero, Sistema nervioso parasimpático, simpático, se dan cuenta, simpático, olo por así, la que lo tienen es lo mismo casi, comparación de cadena estructural del sistema nervioso simpático y parasimpático, estas son las diferencias, el cuadrito, comparación de cadena estructural del sistema simpático y parasimpático, es característica, uno de las funciones simpáticas y parasimpáticas, ya hemos visto toda la anatomía prácticamente, ¿no? Gramio sarto da forma por su cañón, prego para que esparto당o recaía siempático por ese par, cráneo sarto, salto a pares craneales, ahora la מватérica, ¿no? Es una cuestión fisiológica, que nos interesa de simpático y no la simpática. ¿Para qué sirve uno? ¿Para qué sirve uno? El sistema simpático es para cuestiones de lucha, peligro, estrés, cuando uno tiene este escapable peligro, se activa el parágrafo simpático. El parágrafo es un pedazo para visitarlos. Después, para estudiar. El sistema parágrafo es un sistema parágrafo activado, no está hablando de desesperación o nada. Estamos con nuestro sistema parágrafo, no está hablando de las personas. Para el sol y las personas. ¿Sigamos? No le pasa por ahí el pasado. Digo, es que no le puse el pasado. 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 Creo que no ha salido el cuadro. Ahí están todas las funciones. Empecemos en este cuadro. Pues se los tendrá que explicar así nomás El sistema nervioso y parasypático se dice que tiene funciones fuércitas Parasypático y parasypático, pero eso no es combustible Por ejemplo, hay funciones en ciertos órganos donde los dos actúan De complemento, conjuntamente O sea, no están ciertos que uno nos separa una copas al otro Uno nos separa una copas al otro, uno nos separa una copas al otro En algunos casos están definidos los dos Entonces, a nivel simpático, a nivel de la presencia Que es un guardador de lucha, un sistema de lucha y escape Entonces, a nivel de la cabeza y los ojos Si uno está en lucha y de escape, ¿qué conviene? Que lo vayan a las gracias, ¿no? Para ver mejor, para escapar mejor, ¿cierto? Entonces, es funciones simpáticas, porque la granura de la vista No tiene necesidad de la copina para ver mejor Conviene que no haya simpaciones Si uno no esté escapando, no le conviene que Estar a los habitantes, a los habitantes, a los emociones Conviene que esté seco, todo Entonces, no permite que haya simpaciones, simpático Es una cuestión de escape, de fuga Bajando, ¿no? A nivel de tórax, el simpático Estoy escapando, ¿qué conviene? Que la sangre llegue a mi cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué conviene? Que el corazón la camarrara, ¿cierto? Que la sangre llegue a la rabia A nivel de tórax, estoy escapando, ¿qué me conviene? Que haya mayor ventilación, que haya mayor oxígeno A nivel digestivo, ¿qué me conviene? Que se haga digestión, no, ¿no? Estoy escapando, porque no hay ventilación Los vasos, que son los vasos, los vasos intestinales Para tener una digestión Porque estoy descargando, estoy descargando No, no conviene que la digestión No, nada de eso, ¿no? A nivel de la ruptura ¿Qué me conviene? Cuando me joining, ahí ¿Qué me conviene, no? A nivel de la ruptura ¿Qué me conviene? ¿Qué me conviene? Si me conviene que a veces De… Sería un momento que no se necesita Como dijeros Lo que me extraño Lo que digo Lo que no es porque Te lo conviene cada vez Me digo Que en día niente No hace tanto estar en la boca, ¿no?, sino estar, ¿cierto? Entonces, ya depende, ¿no?, de la sombría. Si estoy en el estado de cómo funciona, claro, no me conviene estar en la barra, ¿no?, en el medio, porque corriendo tiene mas aire, cuando va tan rápido, tiene mas aire para correr más, ¿no? Pero mejor. Ese es el simpático, ¿no? Pero simpático tiene una acción presente. Y para simpático, para el conocimiento, tiene clic más en el radio, no sabía mucho, pero más como la digestión, ¿no? O sea, el parasimpático tiene que, si uno come su comida, va a empezar a digerirse. Para que haya toda esa digestión, ahí está el parasimpático. Entonces, a nivel de los ojos, estoy parasimpático, estoy estudiando en un momento en que se me corren, en un momento en que se me ocurre. No sé. Pero, si sirve para la digestión, las lágrimas recomiendan que se pongan en el poder del consumo, que haya mayor expresión, ¿no? O sea, cuando se presenta que podría mayor secreción, en un momento en que se me ocurre para la digestión. A nivel de corazón intimo, como estoy tranquilo en reposo, no necesito que la atrapa en la digestión normal, ¿no? Así que, se acaba de poner un recontentor, ¿no? En el estómago, como estoy en la digestión, no hay mayor secreción de... de el tubo gran, de la digestión, 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 Y a nivel del páncreas, no le conviene. Caiga una mucha digestión, pero todas las diapositivas, para la digestión, porque el páncreas también ayuda. Así que, ¿no? la digestión, 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 la digestión. Entonces, ahí se resume. No es que todas la secreción de la digestión. ¿Ya? Pero hay órganos, como les dije, donde, donde los dos actúan juntos, ¿cuáles son esos órganos? Son tres, 3 1 1 2 3 4 5 8 9 9 10 11 12 12 12 12 12 13 14 13 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 24 25 25 25 21 22 22 22 23 23 24 26 26 26 27 27 28 28 29 29 29 29 22 29 25 22 25 26 27 26 27 28 28 29 Todas las neuronas, pues las empleamos, para la endonada es la posición simpática, para la simpática son neuronas por primera. Dijimos que hay dos neuronas, ¿no? Primera neurona, primera neurona, primera neurona, primera neurona, segunda neurona, simpática y para la simpática. Todas las primeras neuronas, ¿no? Todas, ya sea parasimpático o simpática, usan a sentir colina. Todas las primeras neuronas son colimétricas, ¿cierto? En la segunda neurona, va a ser la referencia. En el sistema nervioso simpático, la segunda neurona va a ser adrenérgica, y esa no adrenarina. Y en el simpático, en el parasimpático, va a ser polinérgica. ¿Ya? No sé en otras palabras, el parasimpático, todo es polinérgico. Todo usa acetilcolina, el parasimpático. Todo, todo, es acetilcolina. En el simpático, es mixto. Es un mega-mix, ¿ya? Es un gran colinérgico y adrenérico. ¿No es cierto? Todas las mismas neuronas son las parasimáticas que vivan en ese tipo de origen, son colinérgicas. Ahí lo dicen en la diapositiva. Hay decepciones. No, no hay nada más, vamos a ver. Es una cosa que es una cosa que es un músculo pero el coro. Son excepciones. La mayoría de las personas que la necesitan mora y la fría también son adrenétricas. Hay otras personas que la necesitan colinétricas. O sea, la gran mayoría es adrenétrica. Pero estas son las únicas excepciones donde va a usarse la cetipolina, para hacer una neuroma. ¿Y cuáles son? Las glándulas, las sudoríparas, el músculo de los rectores, en unos pasos ánimos. Son las únicas excepciones donde el cetipático va a ser colinétrico, el cetipolina, el cetipolina. Las únicas. Y todo lo demás, la segunda neuroma es adrenétrica. ¿Cierto? Las neuronas con la granza y la médula suprarenal secretan sobre todo adrenalina y muy poca cantidad de más. Y claro, vamos a ver cómo la mucas. La mucas adrenal, que es la excepción del sistema suprarenal. Entonces no se olviden de eso. Todo el parasimpático es colinérico. El simpático es colinérico, adrenéfico, excepto que las glándulas, las sudoríparas, los colombianos, los rectores y algunos pasos. Eso, ¿verdad? Mucho bien. También la mucas adrenalina se considera un neurotransmisor adrenés, Tienen que llegar a un receptor. No están en el circular o circular. Tienen que llegar a un lugar, un lugar específico. Y ese lugar específico se llaman receptores. ¿Verdad? ¿Verdad? El receptor es para el virus cogenéticas, y los receptores para las ciudades adrenéficas. O sea, cada, cada cual continúa el sector, ¿no? Dicen, ¿no? Dicen, ¿no? Que la década de los años 80, ¿no? Dicen que fue la mejor década de la historia de la humanidad para ser joven, dicen, ¿no? Es lo que dice como Horacio, ¿no? Lo que dice. Pero en esa década, aparte de esa virtud que tuvo, ahí se desarrollaron todo lo que fueron receptores. Se investigó todo lo que fue receptores. Y con eso la medicina dio un gran giro, ¿ya? Avanzó bastante con todo lo que eran receptores. Vamos a seguir viendo esto. Ahí está, ¿no? Lo que les digo. Gracias por ver el primero. Y ya están en la secundaria, ¿no? Y ya están en la secundaria. Y ya están en la secundaria. La secundaria es la secundaria, y a la secundaria. La secundaria es la secundaria. La secundaria no da tremenda. ¿Lo ves? Entonces... ¿No les voy a comprarles este secundario? No les voy a comprarles este secundario. la vamos a ver al final características neurotransmisor, preganleonar acetilcol, simpático acetilcolina primera neurona, los dos son acetilcolina, no cierto colinérgica, colinérgica neurotransmisor, postganleonar en el simpático no da adrenalina, acetilcolina en las glándulas sudoripadas vasudas faciales, músculo, pie del lector, ya vimos la selección y en el parasimpático acetilcolina se da cuenta en esta columna es acetilcolina en esta columna de cada vez la primera neurona es totalmente acetilcolina en la segunda neurona es la primera, no la adrenalina hay acetilcolina solo en esas estructuras ¿verdad? mecanismos que son eliminaciones de la acetilcolina y lo que me imagino con las demulaciones nerviosas posgatorias la acetilcolina ¿cómo se forma? se forman los extremos terminales de las fibras nerviosas colinérgicas al combinarse la acetilcolina con la colina o sea, la acetilcolina es la unión de la acetilcoenzima A con la colina juntos hacen la acetilcolina por la enzima acetilcolina transferasa une la acetilcolina con la colina y ahí sale la acetilcolina una vez liberada se descompone por la enzima acetilcolineste ese nombre grabenlo bien la acetilcolina colinesterasa en acetato más colina ese nombre de ese enzima es vital es de fundamental importancia en farmacología esa encima la van a ver por todo lado la acetilcolina con la inzesterasa porque la acetilcolina tiene que degradarse no se va a quedar toda la vida como acetilcolina y la que la degrada es la acetilcolinesterasa la no-repedineafina y la epineafina se sintetizan a partir del aminoácido tirosina la cual se convierte en dopa y está en dopamina acá está esto es la froncha bioquímica ustedes no solo es un repaso aminoácido tirosina sintetizan es noradrenalina tirosila a dopa que les da osila dopamina que les da osila a noradrenalina se me fila adrenalina en otras palabras noadrenalina es precursor de la adrenalina dopamina precursor de la noradrenalina son degradadas por la MAO y por la POP la adrenalina se degrada por estas dos enzimas ¿cierto? acá la acetilcolina ¿cómo se forma? la acetilcolina la acetilcolina transferasa la acetilpa encima A con la polina se junta con la acetilcolina transferasa ¿cierto? se forma acetilcolina la acetilcolina con linesferasa en el acetilcolina que es la que va a grada la polina estas enzimas son claras la MAO la con y así estas más pero no no tanto estas sí son importantes esas enzimas que degradan a la adrenalina degradan a la acetilcolina esas sí son importantes las que degradan ¿ya? receptores entonces ya hemos visto la acetilcolina ya hemos visto la noradrenalina que son los neurotransmisores cómo se sintetiza la adrenalina cómo se sintetiza la acetilcolina ¿cierto? ahora vamos a ver los receptores ¿a dónde llega? ¿a dónde llega? pues la adrenalina la acetilcolina ¿a dónde llega? tiene que llegar el perucito ¿no? los receptores colinérgicos pueden ser muscarínicos y micotínicos ¿verdad? la parte de la acetilcolina tiene dos tipos de receptores muscarínicos y micotínicos ¿verdad? esos son los receptores de la acetilcolina o sea toda la acetilcolina va a llegar a esos receptores y va a cumplir la función dependiendo en qué órganos encuentran los receptores los receptores se encuentran los receptores estimadas por las síndromas por los neuronales del sistema paracipático los muscarínicos los receptores muscarínicos se encuentran en los neuronales por la adrenalina del sistema nervioso paracipático de la acetilcolina y la acetilcolina y la acetilcolina y la acetilcolina ¿no? pueden logiarse con las tortinas y de dos de tres receptores ya los receptores muscarínicos son cinco ya M1 M2 M3 M4 son cinco receptores muscarínicos que tienen que salir ¿no es cierto? este receptor muscarínicos está en relación con espuma este receptor M2 está en relación con corazón y el M3 está por el sinámbito ¿no? en cuatro de cinco se encuentran en las funciones superiores sueño mi vida atención mi amor etc hay ese tipo de inactividad en el cerebro en las palabras entonces son los receptores importantes M1 M2 M3 este receptor está en una clase como una toxina no sé dos cinco tipos de receptores un cariño sería M5 un máximo aunque solo tres ellos están negativizados son los tres primeros nosotros cuatro son los tres cuatro cinco ya en el mismo ¿no? entonces no se olviden cinco receptores en los cariños que era el fin o el niño los M3 los M3 se localizan finalmente en el sistema de los en los típicos respiratorios en el niño perro neurones presinárticos también tenemos el músculo liso M3 y M4 y el tercer es el músculo liso el músculo no se continúa más el músculo No, 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 no. En la primera, en la segunda, en la grana, ahí están los ecuores, un poco aquí, cierto, y dos, muchas veces, todos están en los coros. Aquí no tengo que decirlo, pero lo que hay que hacer es así. Ya, pero aquí hay que hacer un pequeño, pero lo que hay que hacer es así. ¿No? O пон I en creo, en los receptores tipo de swing. Los receptores nicotínicos se encuentran en... Los receptores nicotínicos, si el doctor del váneo de barro же, todas las tablas delro minuscini, elementos en los atendientes de Cosacínicos, tanto asintiáticos como asintiáticos. Los receptores nicotínicos habitanán sinálisis o simplemente del Euch médico sino más la demanda sinático. No hayanteros, los platos em coming, no mismo milieu de barro, los platos en micotínicos ou el monstro que ya están todos viviendo Si que hemos sobrepuesto que hay un sistema de medicamentos, que hay que tener un paciente en el paciente. ¿Qué pasa con el paciente? El paciente es como sugerido. Este es un parmaquillaje. La nueva farmacología se va a tratar de la paciente. Y esto es lo que se puede hacer. Se puede hacer un paciente. Lo que está aquí, lo que está aquí, se va a tratar. ¿Ya? Eso es lo que hago con el resbato, lo que hacen los botanínicos. Las órganes en el cerebro de los corazones, en el peso, producen las lágrimas. Preceptores botanínicos, ya que es cara, ¿no? Inclusión de la espontánea. Me sento escondinérgicos. Me sento escondinérgicos. Me sento escondinérgicos. Entonces acá, vemos en la primera parte, que el sistema nervioso es sumar. Es un volvario, solo que le pida el huevo. Eso le da una placa nerviosa muscular. Ahí lo espera. Es un acetilcolina, que tiene el resbato glicofílico. Ese es el sistema que va a ocupar. Ahora, claro, lo que nos interesa. Hablen los autónomos. Discovalización de los autónomos y molares. Hablen también los límicos de los acetilcolina. Discovalizos, glándulas. Discovalizos, glándulas. Discovalizos, glándulas. Discovalizos, glándulas. Discovalizos, glándulas. Discovalizos, discovalizos, discovalizos. Discovalizos, glándulas oícicos de la propia jerjoz. Se te clansen. Discovalistos y la glándula, de penetración, se te ha su sharp động. Discovalizos, dur Innovation. Discovalizos, descovalizos, Ikakien, besovalizos, estoy haciendo nuestro防止. Da Azeri tämä este tipo de problemas. de la membrana y de la salinosis de la cidad o de la cidad, el fosfato, y esto va a ser que se quede en cárcio, ¿de acuerdo? Y si cárcio va a ser en la cidad, se contraen los músculos, están dependiendo de proteína G. Los secundarios algenérgicos, entonces estamos viendo los secundarios poliméticos, los calínicos, ahora las fibras algenérgicas también llegan a sus receptores, se clasifican en los sectores alta y beta, dependiendo de todas las hipotensas con las que se afectan por los segundarios y saltavistas que llevan el hueso simpático, hay los receptores alta 1 y los receptores beta, los receptores alta 1 son los enópticos que se encuentran en la estructura lisa de los músculos salinos, la estructura de los que no tienen músculos de los músculos, su activación comporta un aumento de una reducción de tono muscular, el problema de droga, el efecto de los que no tienen músculos, lo dice siempre el sistema de la gestión y provocar la energía. Los receptores adrenérgicos alfa 1 son miembros de la superfamilia de receptores asociados a la proteína G. Al ser activados por su ligando, una proteína heterogesítica G llamada G activa el fosfolipasa, el fosfolipasa C que causa una liberación del inocitol trifosfato y el calcio, ello conduce a la iniciación de los efectos, lo mismo que les expliqué, la cuestión es que se libera calcio por inocitol trifosfato, segundo mensajeo proteína G, que hace que se produzca todo eso. Las acciones específicas del receptor alfa 1 principalmente incluyen contracción del músculo liso, para que haya contracción tiene que haber liberación de calcio, por eso toda esa cascada de la proteína G, del DAF, del inocitol trifosfato que van a ir, ¿no? y van a liberar el calcio para que haya contracción. Al final toda esa vía de señalización que hemos visto solo lleva a eso, a que se libere calcio, para que el calcio contraiga el músculo, los brazos sanguíneos incluyendo la piel, el riñón y el cerebro, ¿no? Otros efectos adicionales incluyen las glándulas gluconequénesis, glucogénesis del tejido adiposo, hígado, así como el aumento de la secreción de la parte de glándulas salivales y la asociación de sol en los riñones. Resetores alfa 2 se encuentran en una gran variedad de órganos, parte del sistema nervioso central, periférico, como plaquetas, hígado, riñones, tejido adiposo, páncreas, con funciones fisiológicas en cada órgano bien definidas. Los receptores adrenérgicos 2 son miembros de una familia de receptores asociados a la proteína G. En otros sitios promueven el intercambio de sodio, potensio, temen una estructura química. Hay subtipos de liberación de receptores, ¿no? Las acciones específicas de receptores alfa 2 incluyen liberación de insulina, glucagón, glucagón del páncreas, gastrointestinidad y agregación plaquetaria. Ya, para que lo entiendan así, ya, receptores, las acciones de los órganos van a estar de en la parte superior de los receptores. El receptor es alfa 1, alfa 2. Los alfa 1, por lo general, están en los vasos sanguíneos. ¿Bien? Y para que los alfa 1, al estimularse, por la adrenalina, por la fibra polinérgica, va a conocer vasoconstricción. ¿Cierto? Por eso estamos viendo todas esas claves de CAR, hiper 3, que viene el CAR, y la proteína G, ¿no? Aquí, para que el primer caso, ya haya vasoconstricción, esa es el alfa 1. El alfa 2, tal vez se lo encontremos en los vasos, pero para mí, de ahí, es la función un poco cuesta, produce vasoconstricción. También hemos visto que está en los órganos, vas a producir secreción de clavos, secreción de insulina, de vino, metámonicología, de génesis, todo eso, ¿no? Estos son los alfa 2. O sea, solo tienen que acordarse que están, básicamente, en el vaso sanguíneo, que se aclare, en los alfa, ¿verdad? También están en las lámparas, y van a producir vasoconstricción. Cuando se estimulan los vasoconstricciones, la persona complica con fricción en los espíritus intestinales, a las personas que no tienen de fuerza. Se da cuenta, todo es contracción, así. Ese es por la fricina, ¿no? Esa es contracción. Pero todas las compresiones se están dando cuenta. Los resultados beta, se dividen en dos. Hemos visto alfa 1, alfa 2. También los beta, son beta 1, beta 2, ¿cierto? Los beta 1 aumentan la... Los beta 1 se encuentran en el mismo corazón, ¿verdad? En el cerebro, 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 en el cerebro. Los beta 1 aumentan la frecuencia cardíaca, y la frecuencia contra el corazón. ¿Qué tiene con el corazón? Ahora, el cerebro 1 es el corazón. El cerebro 2 es el pulmón, para que lo tenga más presente. Vasoconstricción y la musculatura es eléctrica o la autoritación de la presión. El cerebro 2, cuando la va a ser marcada, son muy útiles para el asma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque relacan, es el vaso de relacación, está diciendo, relacación y la musculatura es eléctrica, bronco de relacación. Ya no sé, estos beta 2 es el fármaco de los agonistas, que son localizados para la bronco de relacación. En otras palabras, están en el pulmón, un pulmón, que es el pulmón, para que se arregla. Beta 1, al nivel del corazón, cerebro, el cerebro que tiene la reposición. Pero más que todo, sus efectos se ven en el nivel del corazón, con la aumenta de la potencia, contra el pulmón, la frecuencia cardíaca, ¿ya? Es la mejor manera que se acuerda. Beta 1, de los beta, en vasos sanguíneos, las glándulas, no en vasoconstricción. Los beta 1, al nivel del corazón. Beta 2, en el pulmón, para que tengan una idea mejor, ¿ya? Si hay un ser estimulado, ya son sus acciones, están ahí, ¿no? Los efectos se ven en el corazón, que les dije, ¿no? Los efectos antrópicos, con antrópicos positivos, hace que lata más rápido. Las acciones específicas de los efectos de los efectos incluyen, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca, hace que el corazón lata más fuerte, lata más rápido. La frecuencia, aumenta el volumen, es periodo, cada contracción cardíaco, no hay un aumento de la fracción de ejección. Otra masaje, en otras palabras. Invaliación de renina, no hace unos chuchas agroperulares. Ya, pues ya en mucho bioquímica, no elige a hidroplacina, renina, anglosterona, todo eso ya debe haber dicho, ¿no? Entonces, libera también renina, ¿cierto? Receptores beta 2, lo que les dije, o sea, beta 1 en el corazón. Beta 2, el sector del beta 2 es un receptor bioinfóptico en el sector anemérico. Por lo demás, el músculo esquelético, un listo que causan hidratación visceral, estructura de cristal, o sea, beta 1 en el corazón, beta 2 en el corazón. No se olviden. 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 El niño que se llama niño. El genere. También sonHeriz, señora. También indíme el termino. Por supuesto que se produce. Algo en tanto, la estimación determina del youyo también, hasta la mediatión y amilidad. Por fisiología que una de ellos. ¿cierto? Ya, así es. Un botón deanja perteneus al américo del nervio, entonces estarán los efectos, ¿no? ojo, contraccion de las cifras alfa 1 corazón, aumenta la frecuencia que arregla, frecuencia de contracción dijimos, el FAC 1 y el vaso cero como si están ayudados por contraccion alfa 1 vasos cero con contraccion superior no tiene nada ya pasamos a pasar ya, ya está ya está para ti una vez efectos arenérgicos seleccionados en diferentes órganos, ahí lo tienen es lo mismo, colinérgicos nicotínicos, nicotínico parasimpático simpático, excitación ya hemos visto eso función del sistema nervioso autónomo radicaria, también hemos visto eso efectos simulantes para la secreción digestiva hemos visto eso autónomo periférico simpático, acá está según los receptores todo lo que estamos viendo muscarínicos a un lado y están los adrenérgicos en el otro cuestiones de tiempo ya, lo que nos interesa la función de la médula supracional esto ya es la parte final y lo que nos interesa y lo que nos interesa la médula en una cosa ya encapsulada no especial vamos a ver lo que es la médula supracional hemos visto por lo general que el sistema simpático tenía dos morones y lo que nos interesa en este caso solo es una que va directamente a la guapalabra dando la supraca para el mar solo es una ya no solo entre agonatos sino más solo es una que va a dar la médula llega como uno no sabe ese tipo de y llega la lámina esa es la antoína la médula la médula la médula la médula se sintetiza la médula la médula y la médula 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 estimula las fibras simpáticas que niegan la medida de suprarrenal secretan epinefrina y norepinefrina epinefrina es lo mismo que adrenalina epinefrina y norepinefrina alrededor de 80% de dicha secreción la adrenalina es 80% y 20% de norepinefrina de noradrenalina la médula suprarenal libera siempre epinefrina y norepinefrina al mismo tiempo que se producen impulsos simpáticos para estimular directamente a los distintos órganos este doble mecanismo garantiza un rendimiento óptimo en los estímulos simpáticos cuando el organismo lo necesita y a nivel de la glándula suprarenal si estamos diciendo que solo llega una neurona colinérgica, que receptor debe haber ahí para recibir la señal colinérgica nicotínico y llega a ese receptor y le hace secretar la noradrenalina y la adrenalina ¿para qué? para que nos ayude a escapar la adrenalina y la adrenalina nos ayude a estar en una situación de lucha de combate activo para eso sirve o sea sirve como parte del sistema simpático ¿correcto? este doble de canalismo garantiza un rendimiento óptimo en los estímulos simpáticos cuando el organismo lo necesita como que lo complementa el parasimpático ¿cierto? en condiciones normales los sistemas simpáticos y parasimpáticos tienen una actividad continua y las tasas basales se activizan se llaman tono simpático y parasimpático el tono determina que un único sistema nervioso aumente o disminuye la actividad del organo estimulado el tono simpático de las arteriolas reflejos autónomos reflejos cardiovasculares reflejos valoreceptores aumento de la presión arterial frecuencia cardíaca receptores de estiramiento en las paredes y las arterias de la horta reflejos gastrointestinales la edificación parasimpático produce eses distiende el reto y hemos dicho que el sistema digestivo predomina parasimpático ¿no es cierto? reflejos autónomos cardiovascular barioreceptor gastrointestinales edificación otros sexuales micción secreción digestiva ahí lo tienen lo tienen estimulación aislado masiva de órganos por los sistemas simpáticos y parasimpáticos ¿ya? simpático responde a menudo con una descarga masiva el simpático y vamos a ver cosas un poco aisladas el simpático se activa intensamente y produce reacciones amplias por todo el cuerpo conocidas como reacciones de alarma o de estrés ya lo hemos dicho ¿no? otras veces los estímulos simpáticos son zonas aisladas del cuerpo ejemplo de vasodilatación sudoración local que aparece en respuesta en la elevación de la temperatura y hemos visto que ahí estaba en las glándulas era simpático era la única era la excepción del la acetilcolina que no era adrenérgico era colinérgica ¿no es cierto? el parasimpático produce respuestas localizadas específicas ejemplo los cambios de la secreción salival gástrica ya dijimos el parasimpático es pura secreción ¿no? puro fluido puro líquido ¿ya? es el simpático parasimpático la activación generalizada del simpático puede estar causada por el miedo o le da un dolor intenso la respuesta de alarma o de estrés que se produce se llama reacción de lucha o de huida eso es el simpático lucha huida lo que les dije farmacología del sistema ya lo van a ver cuando hagan farmacología ¿no? listo jóvenes eso sería todo ¿ya? eso ya podemos aplausos aplausos se wipe cont release la line